Mauricio Islas fue nombrado Embajador Internacional de los Derechos Humanos este sábado por la Organización Diplomática Internacional de los Derechos Humanos, en un recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México. Me siento muy honrado y muy agradecido de recibir este nombramiento de parte de la Organización Diplomática Internacional de los Derechos Humanos. Me entusiasma mucho el compromiso y el reto de ponerme a investigar y a estudiar los derechos humanos relacionados con la cultura y las artes. Revisaré de forma muy minuciosa los tratados nacionales e internacionales que existen en nuestro país. Fundamentalmente saber qué existe al respecto para poder hacerles llegar a nuestra gente, pero sobre todo a nuestros niños, de una manera más efectiva la cultura y las artes, con las cuales yo estoy seguro que podemos informar y capacitar de una mejor forma a nuestros hijos. Estamos viviendo tiempos difíciles porque se han trasgredido los derechos humanos y la idea es reencontrarlos a través del valor y la educación. Muchísimas gracias. Comprometido con México, el actor habló de su plan de trabajo con este nuevo cargo diplomático. Muchas situaciones a nivel mundial estamos pasando por muchos cambios y lo único que es universal son los derechos humanos. Bien decía el príncipe de Camerún ahorita el hecho de saber que cada país tiene sus diferentes formas de pensar, pero los derechos humanos son universales. Entonces esto me compromete porque también yo tengo ya un año que conjunto con mi mujer hicimos una fundación en la cual hemos tratado de ayudar y apoyar y sobre todo cercanos a mucha gente por diferentes formas. Entonces ahora que cuando conocí a la gente de la organización y les comenté lo que quería hacer me dijeron, ¿sabes qué? Vente, creo que podemos hacer muchas cosas juntos. Entonces nos estamos apoyando y parte es eso. Yo me siento muy comprometido, me siento muy bendecido por tantas cosas que me ha dado la vida y creo que lo menos que puedo hacer como mi compromiso moral es ayudar a la sociedad en como podamos. Creo que también a través de los derechos humanos y a través de la cultura y las artes porque también, como dicen, ¿qué es el derecho? Tenemos derecho a la salud y mucha gente no la tiene. Tenemos derecho a comer y mucha gente no come. La gente tiene derecho a la cultura y mucha gente no la tiene. Entonces ver yo de qué manera puedo hacerles llegar con diferentes formas el arte y la cultura y con eso informar sobre todo a nuestros niños que son los que van a crecer y son los que van a dejar algo. Entonces me siento comprometido, muy honrado, pero sobre todo muy comprometido con estudiar a fondo el derecho humano a nivel nacional y a nivel internacional. Por último, Mauricio Islas habló de si le gustaría llegar a tener un cargo político en el gobierno mexicano. No te quiero decir que no me lo ofrecieron, pero me comentaron algo en el sexenio, bueno, para este sexenio lo que vendría a ser para estos cambios. Mira, más que meterte yo en un rollo político, yo me quiero meter en un rollo universal y esto me viene más porque puedes estar en cualquier parte del mundo apoyando, pero a mí me interesa apoyar a mi país y hablar de nuestra gente y creo que la cultura y las artes es una forma mucho más viable, por lo menos es a lo que me dedico, es a lo que conozco, pues hacer cortometrajes. De hecho, con un amigo estamos, él tiene, bueno, estamos montando y él está montando carpas para llevar a las escuelas y llevar cortometrajes a las escuelas. Entonces podemos hablarles del bullying, podemos hablar de alcohol, de drogas, de la bulimia, o sea, que es realmente de lo que se dedica a mi fundación. Mi fundación habla de las conductas autodestructibles porque detrás de cualquier conducta autodestructible está un problema emocional, que es la hipersensibilidad. Entonces, si tú tienes una hipersensibilidad alterada, pues tienes muchas consecuencias y, bueno, hay gente que no necesita ser jugador compulsivo para tener un problema emocional. De eso trata mi fundación. Entonces, a medida de eso, se han medido como juntando con gente alrededor de, sobre todo todo este año, y hemos venido concretando cosas, cada vez se concretan más. Con Mónica Garza, inclusive, yo iba a producir con ella la obra del teatro Sánchez Huerta, que habla del suicidio. Fuimos a hablar con el DIF del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Entonces, se ha venido ampliando mucho esto y hoy este reconocimiento, pues lo recibo, como digo, con mucho gusto, pero me compromete a no nada más decirlo y que sea de palabras para afuera. Ahora es un compromiso realmente real que me lleva a realizar lo que hemos venido construyendo. Con imágenes de Enrique Núñez para La Cuchara, Nacheli Cisneros.